Este estudio está dulce, pero muy dulce. Hay unas combinaciones riquísimas de postres en nuestra mesa en la esquina sabrosa para que nos expliquen cuál es la oferta. Estamos con la gente desde Sweet Point RD. Y oiganle los nombres, son internacionales estos muchachos. Yedderlin Medina y Dixon González están con nosotros. ¡Qué cosa tan bella! Por eso parece de mentira como para anuncios. Buenos días y bienvenidos. Gracias, gracias, buenos días. Bueno, mira, esto de verdad parece... ¡Qué rico huele! Todo como se ve, riquísimo. O sea, no provoca ni picarlos. Y además... Siga, siga hablando, es tuyo. De bueno nada, el sabor. La cosa, a ver, pues disfrutar, deleitarte un poco. Me desesperé. Es que es casi inevitable pues con el chocolate y tantas cosas tan deliciosas. ¿Ok? Tenemos muchísimas... ¿Churros? Sí. No, esos son pequeños. Esos son pequeños de queso con Nutella. Además tienen churros. Háblenme de las cosas que trajeron. Ok, trajimos acá, tenemos un brownie a la moda, un brownie hecho de manera artesanal, su bola de helado, chocolate, le colocamos manisito para decorar. Tenemos pequeños, pero pequeños dulces. En este caso combinamos lo que es el salado con dulces. Riquísimo. Queso con Nutella, por acá tenemos de guayaba con queso. ¡Ay, qué rico! Los churros también son súper pedidos allá y nuestra especialidad serían los waffles y los milkshakes. Con helados. Sí. Háblenme un poquito de esta novedad. Sí. Bueno, mira, estos son batidas creadas a partir de una base de helado. Ok, consistente. Como malteadas. Sí. Nosotros acá tenemos el milkshake de churro, tenemos un milkshake de Nutella. Ok. Todo para llevar, prepárenmelo, por favor. Ah, por supuesto, enseguida. Este, tenemos también milkshakes mezclados con frutas. Tenemos en nuestro menú un milkshake que se llama el cuernudo. ¡Mmm! El cuernudo se llama así. ¿Y eso hay en Dominicana? Hay un, hay cuernudo por ahí, sí. Mira, el milkshake del cuernudo es un shake así tal cual como lo vemos de dulce de leche. ¡Es rico! Con un guineo en el centro, ¿ok? Y hace la, hace ver como que si tuviese dos cuernos va la crema chantilly, así como se ve ahora mismo. ¿Dónde están ubicados? ¿Desde cuándo está este negocio? Porque miren, es mi primer bocado del día, gracias por desayunarme. A la orden. Vamos a poner los contactos en pantalla y cómo la gente puede llegar, si puede ir en familia, si podemos celebrar cumpleaños por lo menos allá. Correcto, correcto, correcto. Allá podemos celebrar cumpleaños, de hecho nos pueden ver por las redes sociales, arroba de sweetpoint.rd, ¿ok? Ahí van a poder observar las celebraciones de los cumpleaños, el lugar familiar y acogedor donde estamos ubicados, y nos encontramos en la Núñez de Cáceres, ¿ok? En la marginal de la Núñez. O sea que la gente tiene la opción también de ir a compartir en familia. Sí, es un food truck. Hay variedad de comida, nosotros somos los encargados de los postres del parque. Esto está riquísimo, señores. Gracias, gracias. Qué manos tan benditas tiene. Gracias. Además, se siente que es producto de primera calidad. Sí, sí. Miren toda la variedad. Esto está de concurso, señores, bellísimo. Todo sabe riquísimo. Y unas combinaciones casi perfectas. Gracias por estar con nosotros. Vamos a poner en pantalla nuevamente los contactos de los chicos para que ustedes puedan disfrutar de esta cosa tan exquisita que yo tengo en mi boca. Esto es un pequeñito con chocolate, ¿no? A través de las vías que están en pantalla. Ustedes pueden acceder a The Sweet Point RD. Estos son solo los postres. Ellos venden otras cosas también allá. Más adelante lo vamos a tener nuevamente para que nos digan cuál es el menú que tienen por allá. Perfecto, para celebrar cumpleaños y demás. Estamos a la orden. Aquí que nos gusta celebrar la vida. Momento de una pausa. Ya regresamos. Qué dulce estoy yo este fin de semana. Ya volvemos. Todo nuestro...